En este momento les presento el programa de Viva las Tardes con esta servidora y tenemos un invitado que ya está con nosotros en línea, Irán Ricardo. Vamos a darle la bienvenida. ¿Cómo estás, Irán? Gracias por acompañarnos en este espacio del programa. Muy buenas tardes. Gracias a ustedes por la invitación. Me encuentro bastante bien, me encuentro muy bendecido. Debo desincerarme, me encuentro nervioso porque, bueno, no es, platicamos fuera del aire, es un poquito, es al revés, volteado. Así es. Bueno, a tus órdenes. Porque Irán es locutor, así que para mí es un privilegio, es un honor tenerlo acá por el hecho de que esta es su profesión. Y es algo muy bonito porque él estaba conversando conmigo fuera de cámara de que ahora se le han vuelto los papeles. Él normalmente entrevista, ahora yo tengo el privilegio de entrevistarlo a él y conocer más de él. Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, pues a tus órdenes. Saludos a toda la gente de la audiencia. Y bueno, platiquemos, charlemos que para aquí estoy listo y preparado para todas las preguntas y las inquietudes que puedan tener. Bueno, ante todo, quiero agradecerle a nuestra hermana en común de la fe, a Vicky Romero, por esta oportunidad de tenerte en el programa, Irán. Un abrazo para Vicky, por supuesto, una gran hermana. Y también, pues, el contacto que hizo para que yo pueda estar con ustedes. Un abrazo para ella. Amén. Bueno, estábamos hablando de los cocodrilos también antes de comenzar el programa. Y hay otra cosa más que a ti te da temor. Me estabas diciendo, me estabas contando. Las lagartijas. Sí, claro. Las lagartijas. Te estaba contando un poquito de que de Miami solamente conozco que está bonito el clima y que hay cocodrilos. Así es. Y te estaba comentando que alguno de nuestros cantantes que están con la empresa y de los cuales tenemos mucho contacto, Dante Vargas, siempre anda jugando con que anda detrás de los cocodrilos. Pero te comento que a mí me dan miedo hasta las lagartijas. Así que yo espero ir a Miami y no encontrarme un cocodrilo. Bueno, yo respeto mucho los cocodrilos, la verdad. Y fíjate, lo he estudiado un poquito por el hecho de conocer que si me encuentro con uno en algún momento viviendo aquí en la Florida, en Miami en particular, saber correr o caminar o no sé cómo, pero salirme del path. Seguro que si no, en ese momento te salen alas. Sí. Bueno, qué bueno comenzar con una buena risa, con un gozo y una alegría, ¿verdad? Para exhortarles a todos los que nos acompañan, que nos escuchan y nos ven. Yo quisiera comenzar, Irán, obviamente, para que tú nos des una antesala de tus comienzos en tu vida, especialmente en qué momento conoces a Dios y después cómo es que, o no sé si ya eras locutor de profesión antes de conocer a Cristo. Bueno, te cuento breve, voy a ser breve, dicen por ahí, voy a ser breve y me alargo mucho. Pero te cuento, nací, no, yo nací en una familia en México, Sonidera. Sonideras es como una especie de DJs ambulantes. Yo nací en una familia así, con mi tío Marco Antonio Cedillo, que fue un legendario y un iniciador de esos proyectos sonideros. Y bueno, nací rodeado de música. Por lo tanto, nací rodeado de salsa, nací rodeado de baile, de alegría, de todo era movimiento. Y pues creo que desde chico empecé a escuchar tanta música tropical con mi tío, que además era un iniciador de algunos novedades en cuestión de consolas y todos equipos de trabajo. Y conozco a muchísimas personalidades de ese ambiente y mucha música. Eso me lleva a que, pasado el tiempo, en la colonia donde yo vivo, donde yo vivía, que es el Peñón de los Baños, una colonia muy tropical en México. Es una colonia que está pegada al Aeropuerto Internacional. Esa colonia es muy bailadora, de mucha fiesta, de mucha alegría. Y yo a los más o menos 15 años empecé a pedir permisos a mi mamita, Luz María Morales, para irme a las fiestas que yo veía de mis primos, de mis familiares que se iban a las tardeadas. Y ellos siempre estaban escuchando la música salsa y venían y contaban, y yo les veía la alegría, de tal forma que yo tenía inquietud de ir a esos lugares. Entonces a los 15, 16 años le empiezo a pedir permiso a mamá. Mamá me dejaba salir a esas fiestas de 8 de la noche a 8 y media de la noche. O sea, era nada. Y yo decía, mamá, pero es que no llego más que a ver cómo conectan los aparatos. O sea, todavía no empieza la fiesta. Y literalmente me iba yo a esos lugares a esa hora y cumplía yo con ese horario de 8. Me acuerdo que había yo cómo ponían sus bafles, sus bocinas, sus trompetas, y me tenía que regresar a las 8 y media. Llegaba 8 y media o llegaba pasado de 8 y media y mi mamá me castigaba y no me volvía a dejar salir. Entonces fue creando un hábito de obediencia. Y después, cuando yo empecé a obedecer 8 y media, yo veía que yo me regresaba de esos bailes. Cuando todavía no empezaban los bailes, yo ya me regresaba. Y la gente apenas iba para los bailes. Entonces, bueno, pues yo me iba para así. Pero empecé a cumplir y a cumplir. Mi mamá me iba subiendo el horario, me iba subiendo el horario hasta que llegué a tener un horario más o menos de las 10 de la noche y ya podía disfrutar un poquito de las fiestas. Pero yo ya bailaba porque mi mamá me llevaba a las fiestas familiares y era el clásico niño, el niño amargado de las fiestas y no amargado porque no tuviera energía, sino el amargado porque mamá me decía baila con tu prima, baila con tu tía, baila con la vecina, baila con... Entonces yo no podía jugar en las fiestas porque yo tenía que estar bailando con mis familiares. Y empezó a gustarme el baile de manera coloquial, de manera normal, digámoslo así, como cualquier persona a una fiesta. Y a los 18 años, más o menos, empiezo a conocer más gente que bailaba de manera profesional, de manera de otro nivel, arriba de mí. Y esas personas me empezaron a inquietar. Y fue el inicio de un mundo diferente para mí porque yo empecé a ir a ensayar de manera formal a un club de baile que se llama Organización Fiesta de Barabayolet y empecé a ser popular. Voy para allá porque te cuento toda esta historia porque quiero el antecedente, como tú lo dijiste, de cómo llego yo a los pies de Jesucristo. Llego yo a ese lugar, empiezo a ensayar y entonces me empiezo a compartir en una persona que ya no solamente bailaba de manera casera, sino que empecé a practicar movimientos y ahora ya tenía un estilo y ahora ya tenía un poquito más de postura mejor en cuestión de baile. Y en esa organización aprendí bastante con mi hermano Sergio Ladislao de Organización Fiesta de Barabayolet. Empieza a crecer, empezamos a tener concursos de baile, los cuales ganábamos esos concursos de baile e inclusive causábamos la envidia de algunas colonias porque pues éramos los ganadores, nos llevábamos el primer lugar, nos llevábamos los premios, nos llevábamos el dinero y en algunas oportunidades nos llegaron a corretear con pistola en mano y con balas en mano porque habíamos ganado concursos. Pero bueno, eso era parte del movimiento en donde nosotros estábamos y empecé a ser popular. Así transcurrió mi vida con la organización Fiesta de Barabayolet, después me metí a los venados de Trasval, después hubo otra organización que hicimos como Salsa con Clave, que también fue exitosa y después me dependicé más o menos en el año 1991, por ahí, cuando me salgo de esas organizaciones por distintas razones, uno se casa, uno tiene empleos y dice ya la fiesta se va olvidando, pero yo seguía con esa pasión de la música y pasión del baile. Yo me vestía de color amarillo, de color azul rey, de color mostaza, de rojo, de verde, mis trajes eran completamente como el personaje que baila pop, o que bailaba pop, Michael Jackson, pero yo era de Salsa. Entonces tenía bombín, tenía guante y a la hora de bailar empiezo a crear un estilo muy personal y empiezo a sacar cosas novedosas. Yo sacaba fuego de las manos cuando bailaba, hacía un movimiento, me daba la vuelta, sacaba fuego de las manos. A veces sacaba rosas, a veces sacaba chispitas, y eso empieza a ser para mí marcar la diferencia entre muchos bailadores de mucho renombre que yo conocía y que yo veía que eran como mis admiración para ellos. Chucho de sus traviesos, Calirumba, el güero bailarín, el bomba latina, muchos que eran como para mí un referente. Y empiezo yo a, no sé si igualarme, pero a marcar una diferencia en ellos y a tener popularidad. A mí se me abrían ruedas donde la gente me veía bailar, porque yo iba vestido de manera diferente, porque hacía movimientos diferentes. Y empiezo a tener mucha popularidad al grado de que esa popularidad mal manejada para mi vida me lleva a empezar a hacer cosas no agradables ante los ojos de Dios, que yo no conocía porque yo no conocía las cosas de Dios. Entonces yo las hacía en un desconocimiento y pensaba que era parte de la vida. Empecé a tener bastante vanagloria, empecé a tener bastantes excesos en mi vida hasta que llegó un momento en donde pues empiezo a lastimar corazones. Y uno de ellos pues fue el corazón de la que era mi esposa, la mamá de mis hijos, en donde lastimo su corazón y pues la hiero bastante fuerte. Ella empieza a buscar de Dios, ella fue la que empezó a buscar de Dios a través de su hermana y empezó a ir a una iglesia cristiana. Y yo entonces empezaba a salirme más, con más libertad, porque ella ya iba a la iglesia, pero yo decía, no, yo soy bien, yo no le hago mal a nadie, yo soy buena persona y yo no necesito ir a la iglesia, ¿verdad? Porque yo soy noble. Pero la verdad es que yo empecé a lastimar corazones, a engañar a la gente y muchas cosas. Incluso yo en mi desconocimiento yo empecé a hacer el portador o el transporte de sustancias para que yo metía a los salones de baile porque a mí no me revisaban, porque yo era la máscara salsómana. Entonces, tenía un cierto rango en el baile y ya no me revisaban porque ellos sabían que yo iba a bailar. Pero yo me metía hasta el fondo de esas pistas y me iba yo a los baños, entregaba paquetitos. Y era todo lo que yo hacía. Nunca vendí, nunca nada, pero en mi desconocimiento yo entregaba paquetitos y yo me ponía después a bailar. Pero yo estaba haciendo ya mal a la sociedad de esa forma. Bueno, te cuento rápido que ella empieza a ir y un día me llevó a un hermano a la casa, me llevó a un predicador y el hermano pues con todo su amor quiso darme la palabra. Y yo con todo el respeto quise decir que no quería. Entonces, con toda la educación yo decía, mira, si gustas venir a otro momento, ahorita vamos a hacer una actividad. O de repente decía, no, mira, yo creo en Dios, muchas gracias, que estés muy bien. Y entonces siempre empezaba yo y lo corría al hermano en Cristo. Yo lo corría, pero no lo corría, vete de mi casa, fuera de aquí, no somos creyentes. No, no, sino decentemente lo corría. Pero el hermano hacía algo más poderoso, oraba por mí. Entonces oraba el hermano, oraba a la mamá de mis hijos, oraba yo. Y bueno, oraba por mí más bien. Y entonces un día me cuenta la mamá de mis hijos, me dice que un día le preguntó, es que no quiere, no quiere escuchar. Y dice, pues es que estás utilizando la técnica mala, porque le estás diciendo, ve a la iglesia, ve a la iglesia, ve a la iglesia. Necesitas a la iglesia, necesitas a la iglesia. Y eso no es muy funcional. Tal vez si actúas con el amor de Cristo, te puedas ser más funcional. Y entonces de repente el hombre que yo era, que era bailador y que era popular y que andaba yo haciendo fechorías, empezó a hacer tratado bonito. Empecé, empecé a recibir, Dios te bendiga. Empecé a irme a bailar. A las once de la noche yo estaba planchando pantalones, pero no lo estaba planchando para ir a trabajar al día siguiente. Yo estaba planchando el pantalón para irme a bailar en ese momento. Entonces, cuando yo estaba planchando los pantalones, me decía, Dios te bendiga. Y entonces yo ya me iba a bailar con todo y bendición. Y empezó a tratar diferente la forma, empezó a tratarme de manera diferente. Y eso empezó a hacer un shock en mí porque dije, estoy haciendo mal, pero estoy siendo bendecido. Y yo, wow, me empiezan a simpatizar los cristianos porque, wow, o sea, me trata bien. Ahora ya me da de comer, ahora no se enoja, ahora no me está diciendo que vaya porque soy un pecador. Y eso causó una inquietud, yo creo en mí, ese gran cambio que hubo. Y un día me dijo, eso yo creo que fue una estrategia, porque un día me dijo, oye, a mí me gustaría que fueras a la congregación donde estoy yendo. Y es que yo veo a todas las señoras con sus esposos y sus familias y pues yo voy sola. Yo quisiera ver si tú quieres ir. Y entonces mi buen corazón, yo me sentía súper hombre. Entonces yo dije, bueno, para que vean que no soy tan malo, para que vean que no soy un perverso, claro, voy a ir a una iglesia, ¿por qué no? Para que vean que, para que me dejen de molestar. Y entonces me fui a la iglesia un día. Le dije, sí, voy a ir contigo a la iglesia. Y fui a una congregación y fue el impacto por ahí de 1994. Cuando yo entré a la congregación Instituto Levantare, el pastor José Antonio Cano, había una alabanza, había una adoración. Yo no sabía que se amaban así, obviamente, pero había una canción con un ritmo suave, con un ritmo romántico, pero cantada de Dios. Te mentiría si me acuerdo qué canción es, pero era una alabanza, era una adoración. Y cuando yo escuché esa adoración, literalmente empecé a llorar. A llorar como un niño, como cuando te pasa una cosa muy fuerte en tu vida y tienes que llorar y llorar. Y empecé a llorar y a llorar y a llorar. Y yo no sabía por qué estaba llorando. O sea, yo no podía dejar de contener esas lágrimas. Y estaba escuchando la canción y me impactaba la canción. Me impactaba la canción. Y yo lloré y lloré y me pregunté por qué estoy llorando. Yo quería dejar de llorar y no podía dejar de llorar. Y pues alguien en la congregación, yo sin saber, pues me dijeron, pues es que estás siendo tocado por el Espíritu Santo. Estás siendo tocado por Dios y por eso es que estás llorando, porque Dios te tocó. Y yo decía, pero ¿cómo me tocó? Porque yo nomás estoy oyendo música. Y así fue mi encuentro con Dios, así, de manera maravillosa. No hubo una predicación, no hubo un evangelismo como tal, no hubo un antecedente de escritura, sino hubo una alabanza que proyectó mi vida de manera impresionante, que me hizo llorar. Entonces Dios estaba actuando ya en mi vida. Me gustó la iglesia porque después estuve ahí dos horas y yo como la forma tradicional, ¿verdad? Que uno normalmente viene en la vida, pues uno se mete 15 minutos a la iglesia. Y entonces le dicen, démonos la paz y nos vamos. Pero yo llevaba dos horas adentro de una iglesia y no me había aburrido, no me había causado nada, ninguna angustia, no me había desesperado. Si no llevaba dos horas, me gustaba cómo estaba llevando porque empezaban a cantar bonito, aplausos, bonito, y luego la predicación. Y la predicación parecía que me hablaban a mí, tal pareciera que ya le, como que si alguien, una persona le hubiera llevado al pastor mi vida anterior. Y entonces todo era para mí. Y yo recibía así como esas rocazas, por acá, por acá. Y bueno, este hombre nomás está hablando para mí. Oiga, que no se vale que le diga a otra persona. Y yo me sentía expuesto sin saber que Dios ya estaba hablando y estaba actuando para mi vida a través de la escritura. Pero yo me sentía ofendido porque el pastor hablaba de mí. O sea, ¿cómo es posible que hable de mí ni me conoce? Y entonces así empezó, pero me gustaba la iglesia. O sea, me empezó a gustar los cantos, me empezaban a gustar las alabanzas. Me gustaba también la forma y el trato que tenían los hermanos porque llegaban, me saludaban, me abrazaban. Yo me recuerdo que llegaba con mis zapatos de charol blancos, con mis pantalones bombines, con pinzas, como con 20 pinzas los pantalones, colores azul rey, colores mostaza. Y llegaba yo como un pachuco, con mis cadenas. Yo traía mis cadenas aquí a un lado. Y llegaba yo con mis sombreros. Casi, casi me llevo los sombreros. No me recuerdo, no, nunca llevé sombrero, pero sí llevaba todo mi atuendo. Nunca me dijeron nada. No me decían cámbiate de camisa. No me dijeron no traigas zapatos de charol. No me dijeron no te vengas a dormir a la iglesia. Porque además yo llegaba de los eventos, de la madrugada yo llegaba pues desvelado. Porque los eventos empezaban a las 12 de la noche. Y yo terminaba de bailar a las 2 o 3 o 4 de la mañana. Y a las 5 o 6 de la mañana llegaba a la casa. Y a las 10 era el culto, que yo no sabía que era un culto. Pero pues yo me iba, hacía el esfuerzo por irme porque me empezaba a gustar el trato. Y yo me quedaba dormido en la iglesia. O sea, yo me quedaba dormido. Y yo todavía me recuerdo, hermana, que yo para disimular me quedaba dormido. Y cuando sentía que un movimiento decía así, amén, sí. Porque yo disimulaba que estaba dormido. Pero realmente el pastor sí se daba cuenta que yo me dormía. Bueno, nadie me dijo nada. Nadie me regañó. Nadie me llamó la atención por hacer esas cosas. Estaban orando, estaban recibiendo al hijo que estaba con necesidad del padre. Y así empezó mi vida espiritual. Así empezó mi vida. Yo todavía estaba con mucha incredulidad de Dios. Porque tú sabes, una persona que se la pasa de la fiesta, que a lo mejor su vida es algo natural. No tienes una vida espiritual totalmente. Si no tienes una vida religiosa, tal vez vas a lo mejor cuando hay fiesta, cuando hay bodas, cuando hay 15 años vas a un lugar y acudes a una iglesia. Pero no tienes una vida formal espiritualmente. Entonces yo empecé a tener dudas y empecé a enojarme. Porque además una de las hermanas que iba después ya a la casa, que ya le dejábamos entrar, ella decía que era profeta. Entonces a mí me caía gorda. Porque la profeta siempre me decía cosas a mí, pues que me caían mal porque Dios quería que cambiara. Pero me lo decía a mí. Entonces yo decía, esta hermana, ella viene a decirme cosas. Y luego empezaba a cantar. Ella empezaba a cantar a casas en lenguas y ella tenía lenguas espirituales. Y empezaba a cantar. Y yo rodeado de tanta música, de tantos cantantes, yo decía, yo decía, esta hermana ni canta, pero ahí ándale haciendo. Y aparte canta feo y aparte me dice cosas que no me gustan. Y entonces me empezaba a caer mal esa hermana que se llamaba Marcela, mi hermana Marcela, me acuerdo el nombre. Y después, aparte de que iba a la casa y empezaba a cantar en lenguas extrañas. Después iba a la iglesia y seguía cantando en lenguas extrañas, pero aparte le daban un micrófono. Y entonces la cosa se sentía más fuerte. Y yo decía, otra vez la hermana, aquí también canta feo. Y después esta hermana profeta se hincaba, me acuerdo que se hincaba, y empezaba a dar la profecía al Señor. Y esa profecía también era para mí. Y también empezaba a sentir incomodidad porque también decía, bueno, el pastor habla de mí, la señora habla de mí. Y entonces se ponen de acuerdo para hablar de mí. Y entonces me caía más gorda, me caía más mal. Porque decía, esta hermana no canta. Habla mal de mí. Y luego aquí en la casa, y luego también en la iglesia. O sea, pero bueno, empezaba. Y después esta hermana tenía visiones. O sea, Dios me fue permitiendo ver cosas en la hermana que a mí me caían gorda, me caían mal. Y ella tenía visiones y pasaba al frente de la hermana Marcela y decía, yo vi un caballo blanco peleando con un caballo negro. O yo vi un demonio, yo vi un ángel, yo vi una fuente, yo vi no sé qué tantas cosas. Y yo decía, ¿dónde? Aquí no cabe un caballo. Es que lo vi en espíritu. Pero ¿dónde que yo no hago nada? O sea, y yo decía, el que mete las sustancias a los bailes soy yo. No ustedes. Y me caía más gorda la hermana. Porque decía, no, bueno, esto tiene mucha imaginación. Bueno, hermana, te voy a contar la transformación de mi vida. Que viene a continuación. Porque esta hermana que me queda gorda, esta hermana que cantaba feo, y esta hermana que veía visiones, ¿verdad? Este, se, oraba por mí. Y un día, en una, en una, en la congregación, empecé a hablar en lenguas. No había sido bautizado yo. No había, no había sido bautizado en agua. Pero yo empezaba a hablar en lenguas. Y yo, audiblemente, me empezaba a escuchar. Y yo decía, ya me estoy sugestionando. Ya, ya caí en su trampa. Entonces, empecé a hablar, bla, 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 bla. Y yo decía, ¿qué estoy diciendo? Porque yo no sé qué estoy diciendo. Entonces, yo me acuerdo que el pastor después le daba risa. Una risa bonita. Porque yo empecé a agarrarme la boca y decía, no hables. No hables porque estás hablando. Estás diciendo. Y yo me agarraba la boca para no hablar. Pero la voz se estaba escuchando de todas maneras. En mi espíritu la voz seguía hablando, hablando, hablando. Y yo decía, bueno, ¿y ahora qué pasa? Y entonces, bueno, me quedé así. Por varios, por varios tiempos así me pasaba y yo me quedé así. Y pero le pregunté a una anciana de la iglesia. Le dije, oiga, fíjense que empecé a hablar. Es que son lenguas espirituales. Recibiste el bautismo del Espíritu Santo. Y ella, pues será el sereno. Pero yo estoy hablando cosas que no sé. Y entonces eso me preocupa. Se me hace que ya estoy así. Ya me lavo en el cerebro. Bueno, hermana, pero yo seguí yendo. Y la hermana me seguía cayendo gorda. Y después, porque seguía diciendo y seguía pasando a la parte de enfrente de la iglesia. Y decía, yo ahora vi, no sé, tipo cuentos, ¿verdad? Que ella decía que veía en el momento de la adoración. Y yo decía, otra vez con sus cosas que vio. Hermana, un día estaba yo en la congregación, estaba adorando. Y empecé a tener visiones. Y empecé a ver cosas. Que yo, que yo las veía como te veo a ti. Así como te veo a ti. Y yo las empezaba a ver. Entonces ya no nada más estaba yo hablando cosas que no entendía. Sino estaba viendo cosas que no ven los demás. Y entonces me empecé a preocuparla otra vez. Porque dije, ya me sugestioné otra vez. Y le pregunté otra vez a la anciana. Le dije, ¿sabe qué estoy viendo cosas? Es que Dios te dio visión. Y yo decía, ¿cómo que me dio visión? Sí, eso lo tienes que decir a la iglesia porque hay alguna respuesta para algún hermano, para algún pastor, para alguien le está a Dios hablando. Y tú las tienes que decir, tienes que pasar a decirlas. Y yo dije, no. Yo no digo cosas que no creo. Entonces, si quiere, yo le digo lo que veo. Y usted pasa. Porque yo no voy a pasar. Y me dijo la hermanita, una anciana, me dijo, me dijo, ok, dibuja lo que ves, agarras unos papelitos, unas hojas y lo dibujas. Y entonces, en la iglesia tú me veías dibujando así personitas o angelitos o lo que yo veía. Y después ya terminaba el culto, la adoración, y me acercaba con la anciana y le decía, mire, este es mi dibujo. Aquí pasó un, no sé, por ponerte un ejemplo, ¿verdad? Pasó un ángel y después había un tipo como una arca o como un baúl. Y después había un ángeles y empezaba yo a decirle, y la anciana pasaba a decir lo que yo decía. Y entonces la anciana decía, hay un hermano que Dios le dio visión. Pero yo no pasaba, a mí me daba mello. Y fue la segunda vez, fue la segunda vez que Dios me estaba, se estaba revelando conmigo de su existencia, de su vida, sin que yo lo supiera. Y además, porque yo era renuente. Yo iba porque me gustaba, pero yo todavía no tenía una fe. Yo todavía no creía. Y la tercera fue la contundente. La hermana era profeta. Decía cosas que yo no entendía y después las traducía al español para que la entendiéramos todos. No, ahorita no me sale, porque no es el tiempo del señor ahorita, pero era una especie de, el señor dice que camines por este lado. O una cosa así. Y entonces cuando yo empecé a cantar una vez en la congregación Instituto Levantaré, empecé otra vez a mi lengua a hablar cosas extrañas. Cosas extrañas y empecé a escuchar una voz en mi espíritu que me estaba diciendo lo que yo estaba hablando en otras lenguas y yo lo estaba escuchando en español en el espíritu. Y me empecé a asustar otra vez. Y me volví a acercar con la ansiedad y le dije, ahora ya estoy peor. Ya estoy, ya, esto no, esto ya es algo más fuerte. Ahora, ya no solamente estoy hablando, ya no solamente estoy viendo, ahora estoy escuchando una voz que según esto entiendo que debe ser lo que estoy hablando. Sí, porque Dios te dio interpretación de lenguas. Ya tienes las lenguas y ahora tienes la interpretación de lenguas. Y yo dije, ¿será el sereno? Usted las dice, yo no. Entonces pasaba la hermana y decía, el Señor dio una profecía a través de un hermano. Y era yo el que decía las profecías y era yo el que daba las visiones y era yo el que estaba escuchando. Pero la hermana pasaba. Hasta que un día me sucedió algo muy, muy sorprendente. Y fue cuando me rendía a los pies del Señor. Fue cuando verdaderamente le creía a Dios. Y son las cosas sobrenaturales que a veces Dios permite que vivamos para creer. Porque a lo mejor se nos ha predicado mucho de la Escritura. Pero hay veces que somos muy duros de corazón. Y yo era muy duro de corazón porque yo era el famoso. Yo era el popular. Yo era el bailador. Yo era el alegre. Y yo era el buen portado. Entonces, ¿cómo podía necesitar de Dios si yo, según yo, estaba yo bien? Entonces, la palabra aplicada por un predicador no me funcionó. Por un evangelista no me funcionó. Dios trató diferente conmigo. Me mostró las cosas. Y me hizo vivirlas. Entonces, viene la parte más difícil. Un día estando en la avanzada oración y levantando las manos, empiezo a escuchar otra vez la voz. Y empiezo a escuchar otra vez que mi boca se abre. Y que empiezo a hablar cosas que no entendía yo. Y me enojé. Yo me enojé. Y yo me recuerdo haberle gritado a Dios en la congregación. Y le dije, con groserías. Porque yo decía groserías. Ja, ja, ja. Yo decía, ah, basta. Si eres tú y si eres real, dímelo. Porque yo no voy a decir tonterías. Enojado yo. Como persona común. Y yo diciéndole al Ser Supremo que ellos decían que existía. Yo le dije, si esto es real, si eres tú, dímelo. Porque yo no voy a decir tantas cosas. En ese momento, en esa congregación, todos estaban adorando a Dios con los ojos cerrados. Y yo escuché la voz audible. La única vez que yo escuchaba una voz audible que no ha salido de ninguna otra persona. Y yo escuché diciéndome a mí, hijo mío, nunca se me va a olvidar. Hijo mío, abre tu corazón. Porque lo que te estoy dando es para edificación de la iglesia. Eso solamente lo escuché audible. Así como nos hablamos. Yo abrí los ojos e inmediatamente dije, esto es una trampa. Porque estos ya me hicieron hacer cosas. Y esto debe ser una trampa. Alguien está al lado mío. Nadie estaba al lado mío. Todos estaban postrados. Yo era el único que estaba parado. Con los ojos cerrados. El pastor estaba a siete metros de distancia. No había forma que alguien me dijera una palabra que yo escuché aquí. En el oído. Hijo mío, abre tu corazón. Porque lo que te estoy dando es para edificación de la iglesia. Me rendí a los pies del Señor. Caí rendido de rodillas. Empecé a llorar, a llorar, a llorar, a llorar. Y empecé a decir, sí, esto es cierto. Hay un Dios que vive. Hay un Dios que es real. Hay un Dios poderoso. Y todo lo que él me permitió vivir. Y lo que me caía gordo de la hermana. Ahora lo tendría yo. Creo que empecé a ser el siguiente gordo en la iglesia. Porque cuando pasó eso, pues me decidí. Y empecé a permitir entrar. Ahora ya no le dije a la anciana. Yo le dije a la anciana, ahora voy a ir yo. Y entonces subí al estrado. Estaba yo en el púlpito. Empezaba a llorar. Y empezaba yo a decir las visiones que tenía. Y yo llegué a contar así. De tantos dibujos que yo hice. De tantas visiones que yo tenía cada vez que iba a la congregación. Hacía dibujos. Y fue una costumbre que tuve por mucho tiempo. Bueno, pasó eso. Y cuando pasó eso, el bailarín. Y ahí viene la parte. Ya viene la parte de la locución. Pero no sé si no te estoy dejando hablar. Porque yo soy locutor. Yo quiero que sepan que estamos hablando con un locutor. Así, así. Así, entonces, no sé. Él tomó el programa porque es normal para él. Si voy bien o me regreso, no sé. Esa es la historia de la iglesia de cómo llego a los pies de Jesús. Amén. Bueno, yo quisiera que nos contaras también cómo es que se desarrolla o surge corazón a corazón. Pero no antes. Mi buen locutor. Vamos a saludar aquí a las personas que han tomado de su tiempo para darnos un mensaje. Quiero saludar a Tatiana Figueroa Gómez, que dice que nos está acompañando desde Miami. Ella es uno de los talentos acá en OVM Radio. Gracias, Tatiana. Y dice, es verdad, en la Florida hay cocodrilos y muchas lagartijas. También estamos saludando a Alexandra Sofía Rivera Giraldo. Saludos por allá. Gracias por acompañarnos. Miguel Palacios, gracias. Vicky Romero, obviamente ahí pendiente con nosotros. Qué linda. Muchas gracias. Muchas gracias a todos ustedes que nos han acompañado durante el espacio del programa. Y que todavía tenemos mucho más, porque ahora Irán nos va a contar corazón a corazón. Corazón a corazón, por supuesto que sí. Bueno, te cuento. Ese personaje que yo tenía, la máscara Salsoman, espero que podamos en una siguiente transmisión, cuando sale de nuevo, poder mostrar imágenes del bailarín que te comento. Bueno, me decido, me decido a tomar en serio las cosas de Dios. Dios me toca, Dios me toca de manera preciosa. Empiezo a sentirme bien, empiezo a escudriñar la palabra. Y yo decido, nadie me dijo nada, nadie me dijo salte de esos lugares, nadie me forzó a hacer nada. Yo de mi propio corazón y de mi propia vida, con mi propio impulso, dije ya no más a los bailes. Ya no quiero estar en los bailes. Entonces un día me fui al último baile de mi vida. En mi desconocimiento de las cosas divinas, me fui a mi último baile de mi vida. Y empecé a llorar en esa fiesta, era un antro, y empecé a llorar y a llorar porque yo me estaba despidiendo de las fiestas. Entonces se secó uno de esos bailadores y me abrazó y me dijo, no te preocupes compadre, mujeres hay muchas. Él pensaba que lloraba por un amor. Y sí, sí estaba llorando por un amor, pero por un amor del baile, porque yo era mi pasión. Y yo estaba llorando porque me estaba despidiendo. Yo había decidido dejar los bailes. Y decido dejar en esa fecha, en un salón que se llama La Jungla, en el salón de La Jungla. Decido dejar los eventos. Y me meto un día al baño, tenía muchos cassettes de salsa, y los empiezo a sacar. Porque yo decía que todo era del diablo, y entonces empecé a romper los cassettes. ¡Pum, esto es del diablo! ¡Vámonos todos completos! Y empecé a tirar todo. Y un día me fui a una librería cristiana. La primera vez que fui a comprar un cassette cristiano. Que yo no sabía que ese cassette iba a ser como la entrada a lo que hoy me dedico. Yo estaba preparando mi camino, porque eso era la entrada a lo que yo hoy vengo profesando. Un cassette. Me fui a la librería cristiana y le dije, hermana, la del mostrador, hermanita. Vengo a comprar un cassette de alabanza. Y me dice la hermana, ¿cómo qué tipo de alabanza? Ah, pues, como la de Cansado del Camino, sediento de ti, en desierto de cruzar. Y empecé a cantar la canción. Ah, ok. Sí, de Jesús Adrián Romero. Sí, claro que sí. Y después, algo me dijo en mi mente. Preguntar, ¿por qué? ¿Por qué me preguntó de qué tipo de música? Y me dice, ah, pues es que hay varios estilos de música. Y yo inmediatamente dije, y con la voz así bajita, le dije, hermana, ¿tendrás salsa? Me dice, sí, hermano, tengo salsa. Y me mostró un cassette de un pastor mexicano que se llama Carlos Torres. No sé de él, pero se llama Carlos Torres, que se llama Salsa. Así se llama el cassette. Se llama Salsa. Y trae unos covers de la música de Richie Ray y de Bobby Cruz. Y yo era salsero de corazón. Entonces, cuando yo veo los títulos, digo, wow, esto es de Richie Ray y Bobby Cruz. Yo me lo compro. Entonces, ya no compré mi cassette de adoración. Compré cassette de salsa. Esa fue mi primer venta. Mi primer compra de cassette. Y empecé a comprar, empecé a comprar de Vicocí, de Redimidos, de Tercer Cielo, cassettes de Lily Goodman, de muchos así agrupaciones de música pop y de música salsa. Aunque la salsa era muy difícil de conseguir. Y después viene la parte de la radio. Me empezó a surgir a mi mente, a mi corazón, el deseo de hacer una estación de radio. Y entonces yo escuchaba las canciones y empezaba a interpretar como si yo fuera locutor. Y hacía mis grabaciones en mi casa. No tenía aparatos, no tenía consolas, no tenía micrófonos, no tenía nada. Solamente tenía mi casetera que grababa. Te acordarás que grababas. Le ponías así stock a la casetera, el red. Y empezabas a grabar tu voz. Y entonces yo empezaba a grabar mi voz. Y empezaba a decir. Hola, hola, ¿qué tal por acá? Irán Ricardo, déjeme decirle que tenemos un excelente tema musical para ustedes. Oiga, ¿de dónde nacen todas las guerras, todos los sicilios, todas las maldades? Ah, por supuesto. Sí, es que nacen del corazón. Por lo tanto, nosotros tenemos que cuidar nuestro corazón. Porque, ¿sabe qué? Del corazón es donde nacen todas las cosas. Hay que cuidar el corazón. Y con esto nos vamos con Vicocí. Y esto que se llama... ¡Pum! Y sotaba la canción. Y entonces añadía mi voz y ponía la canción que era referente a lo que yo estaba diciendo. Pero lo hacía de manera coloquial. No lo hacía de manera, digamos, litúrgica. Sino lo hacía de manera coloquial. Y empecé a grabar 12 temas así de ese tipo. Había un merengue, había una salsa, habían varias pop. Y empecé a grabarlo como si fuera la estación de radio. Me subía a los automóviles de los taxis y le decía al taxista, Oye, ¿puedes poner este cassette? Y lo ponían y entonces era mi voz de locución con los temas que yo ponía. Y entonces los taxistas me preguntaban, Oye, ¿y dónde es esta estación? ¿En dónde la escucho? Como yo sabía que no existía la estación, yo le decía, Ah, no, es que es una estación privada. No está al aire. Pero te puedes quedar con el cassette. Y entonces empecé a regalar los cassettes con mi voz, llamado directo al corazón. Ah, perdón, ahí me estoy adelantando. Todavía no tenía la forma de directo al corazón. Así le agalaba los cassettes. Irán Ricardo. Así pasó hasta que en la iglesia donde te platico, Instituto Levantaré, fue una iglesia, es una iglesia con mucha visión tecnológica. Y una vez el pastor dijo, Vamos a hacer nuestra página formal de Instituto Levantaré. ¿En dónde? En el internet. En aquel tiempo, el internet no se asaba mucho. Y de hecho, no se creía que el internet fuera a funcionar tanto como hoy tú y yo nos estamos viendo. Pero esa iglesia apostó por empezar a hacer su primera página de internet. Y en esa página dijo el pastor, vamos a hacer una pestaña que se va a llamar Instituto Levantaré Radio. Alguien quiere participar para esa estación. Y yo levanté mi mano junto con otras semanas, pero yo levanté mi mano. Dije, yo quiero participar. Y así fue como inicié, porque el pastor me dijo, dime qué concepto quieres, cómo se llamaría tu programa, y lo platicamos. Y yo le puse de corazón, directo al corazón, directo al corazón le puse. Llegué con el proyecto, con el pastor le dije, mire, será directo al corazón. Hablo de la música, hablo de lo que dice la música, este, de todo tipo de género. Y le gustó al pastor, me dio ese, me dio el programa, y así empezó de corazón, directo al corazón. A través de esa iglesia, que hacía el programa, él me daba una clave. En aquel tiempo me daba una clave, me decía, cuando yo te diga, tú vas a poner esta clave, y te conectas, y ya estás al aire. Pero, ¿quién crees que me escuchaba? Nada más los hermanos de la iglesia. Sí, porque no había audiencia, así que los hermanos de la iglesia eran los únicos que escuchaban mi programa. Así empecé por algún tiempo, después te casas, tienes trabajo, sales fuera, y empezó a haber una diversidad en mi vida. Y bueno, me fui de la congregación, ya no estuve más allí, pero yo ya tenía ese impulso. Y una vez una hermana, a la cual bendigo mucho, se llama Sheila, y su esposo, Paco, de la misma iglesia, que les mando un fuerte abrazo donde quiera que estén. Ellos se acercaron conmigo, me dijeron, oye, hermano, fíjate que tenemos un proyecto de una radio abierta, formal, en el país, y necesitamos un locutor que presente música. La sección de la música que se llama noticielo.com, me acuerdo el nombre perfecto. Claro, pero ¿qué voy a hacer? Vas a anunciar la música. Sí, pero ¿qué voy a decir? Lo que te salga. Entonces me fui a esa estación de radio, así como tú, con tu micrófono, pero había un pop, esas cosas que se ponen enfrente. Sí. Y yo estaba en la cabina con el vidrio adelante, y yo no sabía nada de la radio, nada, nada. Me dieron unos temas, los estudié, los analicé, me dieron una canción de Giovanni Ríos, de la iglesia, bonita, nada, una merengue, bonito, me dieron una música grupera, y me metí a la cabina esa, y yo me sentía el locutor estrella. Pero me dijeron, pero hay un problema, que para poder hacer un programa a nivel abierto, de manera profesional, tú tienes que tener una cédula de locutor, si no, no se puede. Pero no te preocupes, eso no es impedimento para nosotros, nosotros ya pedimos permiso, y te van a dar oportunidad de hacerlo, sin cédula. Y a la gente le gustó esa participación, y cuando salí de esa participación, Sheila me dijo, hermano, es que queremos decirte algo, hay quienes tenemos que estudiar para ser locutores, pero hay quienes ya son locutores cuando nacen. Tú ya traíces ese don, y traíces la cualidad de ser locutor. Me quedé sorprendido, me quedé, me quedé, fueron palabras que siempre se me quedaron, y siguió transcurriendo mi vida. Amén. Hubo una oportunidad, mi familia sonidera, mi primo Miguel Ángel Morales, es sonidero, es una especie como de DJ, pero con una peculiaridad, porque ellos dicen, hola, 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 ¿cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo están? Esto es sonido, 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 imperial, 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 imperial. ¡Ja, ja, ja! Y él tenía un programa, ya después, pasados los años, tenía un programa en una estación que se llamaba larracona.com, la primera estación que hacía algo como lo que tú y yo estamos haciendo hoy día. Sí. Pero fue la primera estación que estaba en México, y que empezaron a meter producción, y empezaron a meter sus cromas, y empezaron a poner cosas en la parte de atrás de uno, y una cosa espectacular. Y entonces mi primo estaba haciendo un programa que se llamaba La Hora del Imperial, donde ponía música salsa, pero no era cristiana, era salsa. Entonces mi primo me dice un día, primo, ¿podrás ir a suplirme? Porque yo no puedo, porque tengo un compromiso, y no puedo ir a mi horario de trabajo. Y yo le digo, primo, no, porque yo no soy locutor. Yo no sé lo que voy a hacer. Pero, este, tú nada más dices, tú nada más lees los mensajes, y pones música. Le digo, primo, ¿ok? Y entonces yo me fui a esa estación a poner música, pero yo sabía que no podía poner música cristiana, porque era un programa secular. Entonces yo tenía que poner salsa, pero tenía que poner salsa, que no hablaras solamente de Dios. Pero la Biblia dice algo, hermana. De la abundancia al corazón, habla la boca. Amén. Y en mi corazón ya abundaba la palabra. Y en mi corazón ya abundaba Dios en mi vida. De tal forma que busqué, empecé a buscar música de salsa, que no era espiritual, pero toda con buen mensaje. Busqué música toda que hablara de un país, que hablara del amor, que hablara de la reconciliación, que hablara de muchas cosas, pero que no llevara un mal mensaje. Y me puse a hacer la tarea y llegué a esa estación a suplir a mi primo dos horas. Y yo me acuerdo que empecé a hacerlo como ellos, como sonidero, pero no me salía. No me sentía cómodo como sonidero. Y en la segunda canción dejé de ser sonidero. Y dije, pues, total, si te echo a perder tu programa, ya ni modo. Es tu culpa. Y empecé a hablar como yo lo hago, como me imaginé en los cassettes, como empecé a hablar en la iglesia, en la radio de la iglesia, y empecé a hablar como hoy, Diego, lo hago. Amén. Y entonces empecé a presentar la música así. Qué bueno era. Pero al finalizar el programa de dos horas, yo siempre he llevado a Dios por delante. Así es. Y cuando yo finalizo el programa, termino el programa con una salsa cristiana de un hermano que se llama Arnaldo Jiménez, con una canción preciosa que habla de en el nombre del Señor, en el nombre de Jesús. Y esa canción yo la terminé y dije, ahora voy a presentarles un tema, y no me acuerdo cómo fue la introducción, pero me acuerdo haber puesto esa canción y cerrar con procedura con ese tema. Y yo pensando que a lo mejor me iban a regañar, porque no era una estación como en la iglesia, era una estación donde no se pone esa música. Y no me regañaron, me aplaudieron, me dijeron quién cantaba, cómo se llama ese tema, regálame la canción. Y entonces yo me sentí muy bendecido, porque yo había mandado el primer mensaje cristiano en un lugar que no era cristiano. Amén. En una emisora de radio, en donde se pone música salsa, pero que no hay un mensaje. Y yo fui, soy bendecido porque fui el primero que aventé esa palabra en salsa. Y así lo hice por dos ocasiones más. Irán, yo quiero... Esa es como surge de corazón a corazón, directo a corazón. Yo quiero tomar esta oportunidad de todo corazón que tú le puedas compartir un mensaje a toda la audiencia, a aquellas personas que todavía no han recibido a Cristo, que todavía están como que no están completamente convencidos de que Dios es real y que Dios sí puede ser parte de su vida y transformarla y llevarla por un nuevo camino. Por supuesto. Quiero decirles que están escuchando o viendo a una persona que ha vivido de la misericordia de Dios todos los días y del perdón de Dios todos los días, pero además están escuchando a una persona que es natural, como tú que me estás viendo, como los que están escuchándonos, una persona que vive, una persona que ahora ejercita la música, una persona que tiene actividades, que le gusta el deporte, pero que se dio cuenta que Dios no es religión, pero que se dio cuenta que Dios no es el Dios que mencionaban los abuelos o que mencionaban en algunos lugares. Ese hombre barbón, ese hombre barbón que te pintan en la casa, que te dicen, estás así en su trono con una hacha o con un látigo, a ver a quién le pega, a ver a quién castiga, a ver quién se porta mal para castigarlo y para hacerle su vida. No, yo me di cuenta y conocí a un Dios que es totalmente al contrario. El Dios que me dio todo lo que a mí me gusta, pero que me lo dio de manera sana, que si me gustaba la salsa me sorprendió poniéndome canciones de salsa bonita, de salsa con mensaje. El Dios que me mostró que al ir a la iglesia, no es ir solamente a aburrirse, que no es solamente a ser regañado, sino que también es ir a ser consolado, a ser orientado, a ser bendecido, a ser tocado por Dios. Quiero decirte que Dios no es eso que te han pintado en la mayoría de tu vida, que no te han pintado en telenovelas o que no te han pintado en películas. Dios es amor, Dios es misericordia, Dios es bondadoso y Dios es tu amigo y puedes ser tu padre porque si tú le entregas tu vida de todo corazón y le dices con tu propia boca, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Y si tú le confiesas como Dios, Él va a transformar tu vida de manera natural, espiritualmente hablando. No habrá exigencias o no habrá castigos o no habrá cosas duras para tu vida. Solo, sí y solo, lo permitas hacer con el amor de Dios. Así que, si te estás hablando con una persona que pensaba estar bien en la vida y que era una persona que hacía mal y que a veces con nuestro propio pensamiento pensamos actuar bien, pero muchas veces nos engañamos a nosotros mismos porque no hay un justo ni siquiera uno, ni siquiera uno. Y aquel que diga que es justo, el tal es mentiroso porque no hay un justo ni siquiera uno. Y nosotros vivimos todos los días constantemente errando, pero tenemos una gran bendición que tenemos al Dios Todopoderoso, al Intercesor de nuestras vidas, el que dice clama a mí y yo te voy a responder y el que está tocando la puerta de tu corazón. Ahora que tú mismo estás escuchando, no es una casualidad que estés escuchando esta estación. No es casualidad que yo esté ahora mismo hablándote. Es tal vez ese toque de Dios que te está diciendo aquí estoy, nuevamente llamándote a través de una persona natural para decirte que yo sano los corazones naturales y los transformo y los hago como nuevos, una nueva criatura. Así que el mensaje es decidete hoy, decidete hoy a conocer a ese Dios divino, decidete conocer al Dios alegre, al Dios de gozo, al Dios de paz, al Dios de consuelo y entregale tu corazón. Y tú quieres entregar tu corazón solamente tienes que hacer esto con toda tu fe. Y decirle con tus ojos cerrados, abiertos, como tú quieras, pero con tu propia voz repetir esta oración y decirle Dios, ahora conozco que te necesito, que no eres religión, que no eres un ogro, que tú eres amor, que diste a tu hijo Jesucristo para que él a través de su sangre preciosa la derramara por mis pecados. Te quiero pedir perdón por mis maldades que inconsciente o inconscientemente he realizado en mi vida y pedirte que entres a mi corazón y lo gobiernes y hagas un cambio de todo mi ser y en todo mi entorno. Te recibo como mi Dios y salvador personal. Amén y amén. Gloria a Dios. Es el mensaje más maravilloso que puedo darte y decirte bienvenido al reino de los cielos y bienvenido a esta forma natural pero con salvación. Amén. Gloria a Dios. Gracias, Irán. Bueno, Irán, hemos hecho un programa de una hora, Irán. Pero para la gloria de Dios. Y yo he hablado, he hablado. Irán, ¿cómo podemos contactarte? Danos esos datos y esa información para esas personas que están conectadas con nosotros y las que se van a conectar aún. Claro que sí. Ustedes me pueden encontrar como Irán Ricardo, H-I-R-A-M Ricardo en las redes sociales, en Facebook, en YouTube, me pueden encontrar como De Corazón a Corazón y The Lioness Show también pueden encontrar. Estamos haciendo una labor que vengo haciendo de 12 años atrás en donde Dios me fue llevando a esto precisamente a la radio y quiero decirte que la radio que ustedes van a escuchar es una radio como inició, con música que habla de bien, con música que habla de amor y que también habla de espíritu. Mi estación siempre he considerado es para los que están afuera aunque bendecimos a los que ya estamos adentro. Los que estamos adentro pueden escucharme y van a ser bienvenidos y bien bendecidos y pueden escuchar también las canciones bonitas que pongo. Pero el programa está más enfocado a los que todavía no conocen, a todos los que todavía no son tocados y que a través de la música los voy llevando en un viaje de manera natural hasta que llega el momento en donde está el impulso y les pongo una manera espiritual y entonces convierto esa famosa fórmula que tenemos y que tenemos que aplicar en nuestra vida. Lo natural más lo espiritual te da un resultado sobrenatural. Amén. Así que yo hago lo natural, lo complemento con una salsa espiritual y el resultado es todos los mensajes que me llegan de manera privada diciendo gracias por el tema, gracias porque quería suicidarme, gracias porque me iba a divorciar, gracias porque estaba con una enfermedad, gracias porque me llenaste de fe, gracias porque lo natural y lo espiritual hizo el resultado en el corazón de la gente. Así me pueden encontrar. Muchísimas gracias Iram, Ricardo. Estamos muy contentos, muy felices de también comunicarles que este programa vuelve a salir el próximo lunes a las 8 de la noche como mencionó Iram, durante la programación vamos a tener fotos e información adicional que en el programa en vivo obviamente no nos da la oportunidad de podérselos llegar a que ustedes los puedan ver. Así que le damos gracias a Dios por la vida de Iram, Ricardo, por la vida de todos ustedes. Somos privilegiados, honrados de recibirlos todas las semanas para traerles novedades aquí en este bello programa Viva las Tardes con esta servidora. Nos vemos, cuídenseme mucho y Dios me los siga bendiciendo abundantemente. Bye, bye. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!